En el homicidio de Lori Waterman, la policía tiene la mirada puesta en Jason Aranty y Brian Ravelle, pero comienzan a sospechar de Rachel, la hija de Lori, a raíz de una carta escondida y de su extraña negativa a usar un micrófono. La conducta de Rachel durante los interrogatorios era cada vez más sospechosa. Sus historias no tenían sentido. ¿Por qué no quería usar micrófono? No se conducía como una chica que quiere cooperar y buscar justicia para su madre y darle paz a la isla. Rachel se niega a usar un micrófono, pero Jason Arant, el hombre que le mintió a la policía, está más deseoso de cooperar. La policía estatal va a ver a Jason, le dicen que creen que él hizo esto, le dan parte de la prueba y le preguntan si usaría un micrófono contra Brian. Finalmente Jason viene a verme. Yo sospechaba un poco, me hablaba de forma un poco extraña, pero nunca pensé que tendría un micrófono, no pensé que me traicionaría. Yo había hecho todo por él y él tendría que compensarme de algún modo. Salimos a dar un paseo con el auto. Finalmente me sentí relativamente seguro y hablé con Jason sobre lo ocurrido, lo que le pasaba a él. Y dije demasiado, ya estaba arruinado para ese momento. Le dije que quería ir a ver a mi familia. Sabía que las cosas iban mal, así que quería despedirme. Ver a mi mamá y decirle, mamá, sobre el asesinato, a la policía, crea que fui yo. La policía interrogó a Brian y deciden decirle esto. Oye, Rachel y Jason te delataron. Dicen que tú mataste a Lori. Te convendría más que confieses. Pensé en asumir la mayor culpa posible. Esperaba que Jason no admitiera saber sobre el asesinato, que dijera que él solo había conducido el auto que apareció después del hecho. Pero las cosas no fueron así. Cuando la policía fue a arrestarlo, le quitaron las esposas, él se quebró y admitió demasiado para que la condena sea menor. La policía pone a los asesinos de Lori bajo custodia, pero aún no se puede cerrar el caso. ¿Cuánto de todo lo que le pasó a Lori fue porque Rachel era la mente maestra? Al analizar a Brian y a Jason, ¿se puede pensar que ellos decidieron ir demasiado lejos? ¿O se puede pensar que Rachel Waterman hizo algo realmente malo? Los incitó, pensó el plan con ellos. Les dijo exactamente qué hacer y que ella era la responsable principal del plan. Uno de los pocos actos honestos de Jason durante el juicio es que dijo que haría todo lo posible para salvar el resto de su vida. Jason le dijo a la policía que todo esto había estado planeado por Rachel. Jason y Rachel querían estar juntos, Lori no estaba de acuerdo y fue entonces que Rachel presionó a Jason para que convenciera a Brian de matar a Lori. Los policías le creyeron y cuando hablaron con Brian, Brian les dijo rotundamente, oigan, yo no hablaba mucho con Rachel. Jason fue la única persona que en este caso dijo que Rachel había sido el cerebro de todo, que ella había querido esto y que era la fuerza impulsora. La policía tenía una idea de lo que había ocurrido en este caso. Decían que ella nos manipulaba, que era una viuda negra. Esas son las palabras que usó la policía cuando hablaron con Jason. Quizá ella fue una viuda negra o yo fui un tonto. Eso hubiera sido lo mejor para mí. El taj*** cumple menos tiempo de prisión que el cerebro. Y eso era lo que querían. Querían que Rachel fuera la autora intelectual. Al final de cuentas, yo pude haber investigado. Podría haber ido a hablar con Rachel Waterman durante todo este tiempo. Al final, lo peor para Brian es que tal vez Rachel mintiera. Quizás ella no era maltratada como ella decía. Y él desperdició toda su vida sin ninguna razón. Al leer la carta que ella le escribió a Rachel. Poco tiempo antes de esto, ella intentaba reconciliarse por algunas diferencias que ella había tenido en el pasado. Disculpen, no me gusta mostrarme débil. Gracias por ver el video.